Y en este tercer bloque escucharemos las palabras del señor José Palermo de la empresa Perforagua en la cuarta Expo Máquina. Vamos a conversar con el señor José Palermo, director de Perforagua. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué están presentando en la cuarta Expo Máquinas? Y siempre lo mismo, es un rubro, nos dedicamos al rubro de perforación de pozo artesiano. Hace 30 años que estamos en el mercado nacional, representamos algunas marcas de bomba italiana, asiática, algo americano. Y después de dos años, digamos, de pandemia, otra vez estamos presentes. Me dio muchas satisfacciones esta feria. ¿Qué representa para la empresa participar en esta Expo? A mí siempre me dio buenos resultados, hice mucho contacto. De hecho, toda la empresa constructora relacionada al rubro son todos clientes míos. Me gusta esta feria. ¿Cuáles son algunas de las marcas que representan? Y esta marca italiana DAP, que en Europa, digamos, son número uno, esta empresa DAP. Y algunas marcas asiáticas, algunas americanas como marca Franklin. Y en principio esas tres marcas en lo que es referente a bomba italiana. También importamos mucho insumos para colegas relacionados a equipos de perforación. Llámene broca, martillo de fondo, toda herramienta de perforación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.